buenos días cómo están hoy comienza el blog más número 1 desde el 1 hasta el 24 de diciembre haciendo vídeos del día a día de tutoriales bueno me van a estar viendo todos los días hoy comienzo el día 1 estoy en pijama me acabo de levantar y ahora bueno vamos a comenzar el día con el desayuno normalmente el desayuno lo hace paco para paco para poner aquí el de la cocina pero ahora está con su madre que está mayor y tiene que cuidarla nosotros por la mañana nos tomamos el desayuno siempre nos hacemos un café unas tostadas integrales y un zumo de naranja de sin exprimido vivimos en la comunidad valenciana en val en españa y aquí bueno la naranja es parte de la huerta valenciana valencia está llena de naranjas y abrimos la ventana y huele a naranja y bueno nosotros nos hacemos al sumito natural todos los días para desayunar ahora me voy a preparar el cafecito que me encanta cuando huele cuando hierve me encanta prepararme el café en mi cafeterita de toda la vida ya la tengo preparada y ya me da ese olorcito café y mientras tengo el café puesto me voy a poner un par de tostaditas no me lo vuelvo a poner muy grandes me voy a poner medianitas y luego que salta le pongo un poquito de aceite y un poquito de sal y ya tengo me desayuno Julieta lo que va a desayunar es cereales con leche y ya tenemos el desayuno preparado para Julieta y para mí hoy poco no va a comer con nosotros no va a desayunar viene un ratito ahora vamos a desayunar ahora vamos a desayunar bueno ya Julieta está desayunando y después nos tenemos que preparar para irnos a patinaje porque Julieta tiene hoy una actividad de patines así que nos vemos un ratito cuando Julieta se vaya a patinar estamos en los juegos de invierno de patinaje del club de patinaje estarán haciendo competencias ya les estaré enseñando algunas de las competencias en las que está participando Julieta ahora vamos a ver no no la no La comida de hoy la está preparando Paco, está preparando una fideuah, ¿verdad? Exacto, fideuah. La fideuah se puede hacer de muchas cosas, pero tiene cosas básicas. Primero las gambas se fríen para que deje el caldito en el aceite. Después se echa el marisco, gamba pelada, mero y calamares y tal. Después se echa el arroz, perdón, los fideos y se sofríen juntos. Ya se le echa el tomate y el pimentón. Se sofríe primero antes de echar el agua. Otro ingrediente muy importante, el agua hay que echarlo hirviendo o todo lo más caliente posible para que inmediatamente entre en la acudición. Después se hace ya a fuego lento y a dejar que se vaya cociendo todo en su jugo. Tiene muy buena pinta, vamos a esperar a que esté para ver si... Tiene casi más trozos de marisco que de fideos. Muy bien, vamos a esperar a que esté entonces para probarla. Y ya está lista la especialidad de Paco, fideuah. ¿Quieres comer, Julieta? ¡Yes! Ahora vamos a comer, buen provecho. Ah, mira que bonita se ve ahí la... Dije, el vlog más del 1 hasta el 24 de diciembre no va a ser solo de lo que estoy haciendo yo durante el día. También vamos a hacer algunos tutoriales. Y el de hoy va a ser muy sencillo. Vamos a comenzar con algo muy sencillo. Como estamos ya iniciando esta época navideña, ya todas las tiendas están llenas de decoración de Navidad. Vamos a hacer un diseño muy sencillo que son estos arbolitos que vienen muy bien para decorar el árbol, para regalar, para usar de llavero. Bueno, tantos usos que les podemos dar. Además, son diseños muy sencillos y muy bonitos. Mirenlo, vamos a hacer estos arbolitos y también podemos ponerle alguna decoración. Entonces les voy a explicar cómo vamos a hacer estos arbolitos y algunas ideas para decorarlos o simplemente usarlos así que se ven súper, súper bonitos. Así que vamos a hacerlo ahora mismo. Para cada arbolito voy a usar una cuerda de un metro y medio de 3 milímetros. Una cuerda de 50 centímetros de 3 milímetros. Otra cuerda de un dimbre o cuerda de 1 milímetro de 50 centímetros. Tijera, pegamento textil, la tabla donde voy a trabajar y algunas cuentas. Yo en este caso tengo estas. Todas son de madera pero están pintadas. Estas son plateadas. Esto es un color como grisáceo, rosas. Pero para este primer arbolito, que es el que les voy a enseñar, voy a usar las plateaditas estas. Voy a comenzar poniendo la cuerda de 50 centímetros de 3 milímetros en el gancho. Voy a poner la cuerda donde voy a comenzar a trabajar. Y con la cuerda de un metro y medio voy a comenzar a hacer un nudo. Doblo la cuerda a la mitad, la paso por debajo de las dos cuerdas y hago el primer nudito. Hago un nudito normal a la mitad, ambos lados deben quedar iguales. Bien apretadito. Y completo otro nudo. Para que tenga la forma de un nudo plano. Bien apretadito. Y ajusto en la parte de arriba. A continuación voy a comenzar a hacer nuditos planos. Puedes tener cerca una cinta métrica para ir midiendo aproximadamente la separación que va a tener cada nudo plano. Bueno, en este primer nudo, o segundo este, vamos a tomar este como el primero. En el segundo lo voy a hacer aproximadamente a 3 centímetros. Acá voy a hacer el primer nudito. O el segundo nudito, mejor dicho. Hago aquí el nudito. Ajusto bien. Ajusto bien el nudo. Y luego lo deslizo hacia arriba. Me van a quedar estos bucles a los lados. En el siguiente, debo medir que el nudo quede de un largo un poquito más grande que el de arriba. Entonces es allí donde yo voy a hacer el siguiente nudito plano. Y así a medida que vamos avanzando, cada nudito debe quedar un poquito más retirado. Para que los bucles laterales queden cada vez más grandes. Como pueden ver, este es un poquito más grande que el anterior. Los ajusto bien y continúo. Voy a medir aproximadamente aquí el siguiente. Voy a hacer el siguiente nudito. Aproximadamente. Aquí hago el siguiente nudo. Ajusto bien las cuerdas. Y lo deslizo hacia arriba. Así vamos avanzando. Y cada uno de los bucles, a medida que vamos avanzando, es más grande. Voy a medir aquí aproximadamente. Trato de no soltar para tener ya idea de dónde voy a hacer el siguiente nudo. Hago el nudito. Ajusto. Deslizo. Pueden ver, queda un poquito más grande que el anterior. El siguiente cálculo. Doblo. Aproximadamente allí. Hago el siguiente nudo. Hago el nudito. Aprieto un poco. Y deslizo. Aprieto los nuditos. Voy arreglando. Y ya creo que de esta forma ya tenemos ya. El arbolito terminado. Y con estas cuerdas. Voy a hacer un par de nuditos más. Normales. Acá abajo. Un par de nuditos más. Y ahora lo saco del gancho. Nos va quedando así. Y aquí en la parte de abajo. Con la cuerda. Más fina. Voy a hacer un nudo. Mágico. Doblo. La parte más corta. Y otra mucho más larga. Y lo pongo encima. De todas las cuerdas. Y comienzo. A darle. Vuelta. A las cuerdas. Bien apretado. Bien ajustado. Luego la punta más larga. La voy a meter por este bucle. De abajo. Y la puntita de arriba. Tiro. Y la unión debe quedar en el centro de todas las cuerdas. No debe salir. Cortamos entonces las cuerdas excedentes. Abajo también. Y luego todas las cuerdas. Tratamos que queden del mismo largo. Soltamos los flecos aquí abajo. Arreglamos las cuerdas. Y entonces comenzamos a decorar el arbolito. Con las cuentas. Que tenemos reservadas por acá. Yo en este caso. Le voy a poner las plateaditas. Con el pegamento textil. Le voy a poner algunas. Algunas cuentas. Por ejemplo aquí. Pongo un puntito de pegamento. Voy a coger las plateaditas. Voy a poner aquí. Por ejemplo. Trato de. Como están. Tienen agujeritos. No le voy a poner los agujeritos hacia arriba. Sino que se los pongo por un ladito. Para que no se note mucho. Voy a poner otra aquí. Separaditas a los lados. Voy a poner otra por aquí. También pueden ponérselas de madera. De color madera. De color rojo. Verde. Cada uno depende de la decoración que tenga en su hogar. A mí me gusta más la decoración con colores. Claros. Pero cada uno. A su gusto. Ahora voy a hacer otros arbolitos. Y así les presento varios. Así ha quedado. Miren. Le puse las cuentas plateadas. Ha quedado así. Mirenlo. Se aprecian. He hecho otro. Y se las he puesto marrones. Bien. He hecho este. Y no le he puesto así pequeñita. Sino que le he puesto una grande arriba. Bien. Y a este otro. No le he puesto nada. Porque así también. Sin ninguna decoración. También se ven súper súper bonitos. Bueno. Este es el primer diseño. Que hago en esta serie. Digamos. En este blog. Más. Hasta el 24 de diciembre. Ya saben que. Todos los días. Y espero no fallar. Estaré publicando. Un vídeo hasta ahora. Más o menos. A la hora que publique este vídeo. Más o menos todos los días. A esta hora. Hasta el 24 de diciembre. Hoy he elegido. Este diseño. Algunos días. Serán un diseño. Más elaborado. Otros días. Otros diseños. Más sencillos. Y bueno. Si les gustan estos vídeos. Que voy a estar publicando. Espero que me dejen los mensajes. Me dejen sus likes. Y que. Si tienen alguna idea. Me la compartan también. Me pueden enviar alguna imagen. A través. De las redes sociales. El arte de Julieta. En Instagram. En el grupo de Facebook. También voy a estar. Escogiendo algunas imágenes. De algunos trabajos. Que han hecho. Las chicas en el grupo de Facebook. Para hacerlo acá. También. Y anunciar su trabajo. Y a la. A la creadora del diseño. Bueno. Por hoy termino. Ya saben que nos vemos mañana. De nuevo. Más o menos a esta misma hora. Me voy a tomar este té. Luego me voy a preparar una ensalada. Para la cena. Y bueno. Mañana más. Mañana nuevas cositas. Mañana. Más de mi día a día. Y bueno. Espero que les haya gustado. El trabajito de hoy. Y que pasen. Una feliz noche. Hasta mañana. Hasta mañana.